¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se me acabó la fuerza de mi madridciera voy a regalarte el mundo para que soy hija con un caballo blanco me suelta la tienda así también te suelto Que me voy a solitar Y cuando me completas Que el amor bonito Cuando estás conmigo No te ensayas mi peor De los que me usamos Me cueste contigo Basta sentir que quieras Y vuelan si quieras De trabajar en tu corazón No te ensayas mi peor De los que me usamos Si dices que me hiciste tanto No te ensayas mi peor Y te quedas tanto No te ensayas mi peor No te ensayas mi peor Como tú tras el alba, con la rienda suelta La gracia es tu suyo, que hasta me da su olvido Y cuando trigo tratas, que el amor bonito, no te hayan sufrido Y cuando trigo tratas, que el amor bonito, no te hayan sufrido Y cuando trigo tratas, que el amor bonito, no te hayan sufrido Y cuando trigo tratas, que el amor bonito, no te hayan sufrido Y cuando trigo tratas, que el amor bonito, no te hayan sufrido Probablemente estoy viniendo demasiado Se me olvidaba que ya no se he olvidado Que nunca volverá, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Esa fue yo que quise Por eso me estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que no volver me encuentres cada año Y sea como ayer y nunca más dejado Probablemente estoy viniendo demasiado Se me olvidaba que ya no se he olvidado Que nunca volverá, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Esa fue yo que quise ¡Suscríbete al canal!